Fue una preparación larga, larga, porque Max se lesiona para la primera fecha que nos dan, él se lesiona. Yo ya estaba preparándome en México, en el Centro Ceremonario Tomí. Max venía de perder la segunda contra Holloway. Contra Volkanovski. Digo, perdón, contra Volkanovski, que fue la que estuvo reñidona, ¿no? Que algunos decían que la había ganado Max. Así es. Entonces, todavía como que lo tenían catalogado como el campeón sin cinto, ¿no? O sea, el campeón que no tiene cinto, porque venía como de ganar, se la habían robado. Y yo también lo tenía el mismo concepto, ¿no? O sea, para mí el real campeón, Max, ¿no? Entonces, fue un campamento bien largo, fue arduo. No, y más por la racha previo a Volkanovski, tenía una racha de invicto muy grande. Creo que lo último que le vayan ahora a Conor McGregor y desde ahí llegó al título y pues lo defendió varias veces, güey. Sí, la neta sí. Hasta llegó a subir a 155, peleó contra Porter y... Por el... Sí. Por el cinturón. Por el cinturón 155. Es que está grande, güey, la neta. Sí, pues está... ¿Cuánto mide? Un ochenta y tantos, ¿no? Sí, está... Creo que está un poco más alto que yo, eh. Sin temor a equivocarme. ¿Tú cuánto mides? ¿Un ochenta y ocho? Cinco... Cinco once, que es como uno ochenta y... Uno ochenta y dos. Ya. No, cinco once es como uno siete ocho, ¿no? Bueno, según yo... Bueno, no, sí es cierto, porque seis es uno ochenta y uno. Sí, debe ser como uno setenta y... Altos, casi uno ochenta. Como más, más o menos. Sí. Sí. Según yo, como uno ochenta y uno ochenta y dos, pero... Bah. Pues, quién sabe. Si no es verdad. No sé. Algo así. Pero... Pero sí, no, fue una pelea, la neta, bastante dura. Tigo, el campamento también estuvo duro. Para la primera pelea se lesiona. Y, ok, ok, la pelea se mueve más adelante. Ahora no va a ser este... Creo que iba a ser de tomos en el Apex, ¿verdad? ¿Va a ser en el Apex? Sí, mon. Sí, las iban a ser en el Apex. Y luego, nada más me volvieron la fecha, como unos dos meses más. Me relajé un poco. Y volví a entrenar de nuevo, ¿no? Para la pelea. Y la aprovecho como siempre. O sea, yo hago siempre lo mejor que puedo. O sea, con lo que tengo, con lo que está a mi alrededor y con el alcance que tengo a las personas y todo. Siempre hago lo mejor que puedo. Es lo único que puedo hacer. Y me preparar de la mejor manera posible. Y en esa ocasión me tocó tener a mi hermanita en mi esquina, ¿no? Siempre hay alguien en mi esquina que, de cierta manera, o sea, me trae algo, ¿no? O sea, de valor sentimental o que le da un sentimiento diferente a la pelea para mí en su entorno. No solamente dentro de lo que está pasando, sino que aquí está mi respaldo de esta pelea. O sea, no me puedo rajar, o sea, me está viendo, está aquí en mi esquina, me está gritando, está su voz aquí. O sea, juegas con eso, que mira, me está viendo esta persona, entonces... Sí, mon. Ya. Sí, no, fue la pelea más dura, o sea, sin duda, lo recuerdo en zombie, pero la pelea más dura que he tenido en mi carrera ha sido la de Max Holloway. Sí. Sí, me dañó muy rápido en el primer round. En el tercer round perdí la visión, pum. O sea, haz de cuenta que empecé a ver borroso. Entonces, por más que parpadeaba, no se me quitaba la visión borrosa. Entonces, fue como un, ah, cabrón, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué estoy viendo borroso? O sea, como una confusión ahí y muchos golpes, ¿no? Entonces, llegaban momentos en los que yo literalmente decía, ya, güey, no mames, estás resiendo un chingo de putazo. O sea, no sentía lo, no nomás lo duro, sino lo tupido. Y un momento en el que me pica el ojo y... Es un peleador mucho de volumen, Holloway, ¿no? Sí. ¿Tiene pegada muy fuerte a comparación de los otros que habías tenido o es más de volumen? Es que es de las dos, porque, no mames, o sea, ves el daño que me causó. Esa cicatriz es de la pelea de Holloway. Esta, sí. Sí, ya. Aquí. Y este, pero pega como sol, no sé cómo decírtelo. Es como... Es como... Como si te pegara un tubo. Ok. O sea, no suena bonito. Como... ¡Tum! Sí, es mentira, como si te pegaran con un tubo en la cabeza, así, como espacio, así. ¡Tum! Ok. No sé, alguna vez te han pegado, te has pegado. Afortunadamente no me he pegado con un tubo en la cabeza. No te has levantado, güey, así, y ¡tum! que te pega así. Ah, ya, 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 ya. Haz de cuenta. Haz de cuenta así, pero con el puño, ¿no? O sea, y en el guante, pero así siente. ¡Tum, tum! Yo sí escuché una vez y me pegó. ¡Ping! Escuchó. Ay, cabrón, no mames, qué putasote me dio este, güey. Sí, me acuerdo de este punto en la pelea bien específico. Ya había perdido un poco la visión. O sea, veía borroso y luego me pica el ojo un poco, voy al suelo, descanso en el suelo y luego mi papá me decía, ánimo, mijo, eres grande, eres bien chingón. No te rajes, ve hacia adelante. Hombre, bueno, mames, dije. Y yo estaba pensando así en... ¿Esta pelea fue en el Apex o en dónde fue? En el Apex. Sí, ¿verdad? Entonces escuchabas todo. Todo, Simón, poco público. Entonces yo decía, no mames, güey, ¿cómo? No puedes, güey, o sea, no te vas a rajar, güey. Levántate y bate en la madre y haz todo, güey. Ve, gana. Y pues fui y saqué lo mejor de mí, o sea, lo mejor que pude. Y fue mejor que yo, sin duda, ¿no? No, diste una gran pelea. O sea, aunque perdiste esa pelea, tu stock, por así decirlo, se mantuvo hasta subió, güey. Porque sí te comprobaste contra, pues, uno de los grandes campeones de esa división. Simón. Pues igual no me pone contento. Sí, claro, no, me imagino que el siguiente día apostas todo, güey, aparte perdiste y dices, puta madre. Simón. Sí. O sea, no me dio, la verdad, no me da pena perder en contra de alguien como él, o sea. Claro. No hay pedo, o sea, no hay vergüenza en algo así, ¿no? Pero todo el mundo no hay, este, tampoco como felicidad. Sí, no es como que celebraste el siguiente día. Sí, sí, no hubo celebración, más bien hubo dolor. Hubo dolor y pastillas. Y esa fue la vez que más puteadas terminaron una pelea. Sí, creo que no. En tu vida. O la Corea Zombie también estuvo fuerte. Es que el daño fue diferente. O sea, en la Corea Zombie terminé como muy inflamado. No terminé cortado, pero terminé con la nariz rota. En la pelea de Max Holloway terminé con la mano rota, terminé con los pies fisurados y terminé con la vista borrosa, güey. Entonces, pues... Sí, no mames, que fue donde te dije que el número es permanente y la chingada. Ajá. Entonces, de uno, dos y tres, pues ahí tú analizas, ¿no? Entonces, las dos han sido muy duras, la neta. Sí. Pero, o sea, yo creo que por la cantidad de golpes y todo, yo creo que la de Max Holloway y después de tener una guerra ya como la que hiciste tú ahorita, de que nomás son cuatro o cinco. Sí. Entonces, yo, sí, también la de Max estuvo tremenda, güey.